Soprar, soplar, soplar en la capilla Soprar, soplar, soplar Nosotros tomamos en esta mierda, o sea, volvimos a ni mierda ¿Usted quién es de esa mierda? Manos arriba, este es el estado, hijo de puta Quiero contarles que yo nunca vengo a eso Y me acabo de dar cuenta como Luis Gardea Zaval Le dice a unos jóvenes que están detrás como Ay, oye, yo quiero una foto con usted Lucho les digo, me jen el favor y se me van a dormir Porque nosotros nos vamos a trabajar ¿Qué pasó, Pacho? Cuéntanos la historia ¿Qué pasó, Pacho? Pues que nosotros veníamos de últimas Yo quiero una foto con Lucho, dice Veníamos para acá para grabar Entonces unos manes que estaban grabando Que estaban en el open Venían detrás Y de la nada Lucho se le voltió y les dijo ¿Ustedes qué van a hacer? Y yo, ¿qué hay para hacer? Como para que los invitáramos Y Lucho le dice, nosotros a trabajar, ustedes para la casa ¿Cómo va a ser alguien entonces para entrar de nuevo? ¿Papi, tú qué? ¿Cómo hacen los qué? Nunca han hecho esta vuelta Primero hay que pararse a decir lo que son los chistecitos Y luego hay que hacerse amiguito de lo que tiene en la cámara Si tú no eres amigo de Duan, va a les verga Estás aquí porque le caes bien a Duan Pero el más bueno es porque está acá en el mundo Hay gente que tiene una personalidad que le cuesta mucho no hacerlo Y hay quien le sale muy fácil A mí me gustaría hacerlo de ahora en adelante ¿Qué? Sí, a quitarlo de hoy Bueno, ¿ustedes no se sienten raro que ahora nosotros somos los viejos? Yo me acuerdo cuando conocí a Pacho no se hacía el manicure Y yo haciéndome el manicure Pero con la otra mano que son de señora ¿Y por qué esos colores? Porque el negro cuando se escarapera se ve muy feo Sí Porque no tenía rojo perra Sí, porque el rojo perra no me combina con el labial acá Eso también se pinta las uñas De negro y están todas peladas Sí, sí, escarapera, feo Pero yo prefiero a Chispa Vital porque una metalera así toda perra no me gusta Me gusta más señorial, más señorial Porque yo siento que me puede hacer la paja y sacar una fotocopia a la vez Esas uñas se las mete en el culo? No, ¿por qué? Para pintarse las uñas Escarapera el culo ¿Se pinta las uñas solo? Sí A mí la vez pasada me las pintó mi exnovia y me las pintó mal Y le metí los dedos y salieron limpias Bien bacano Su ex lúbrica removedor Le dicen la másglo Jairo Nunca es el pintor que tiene pinta de que fue joven rebelde, de arete No, no tuve arete, mi papá era muy bravo Yo me huí, marica, mi papá me daban la jeta durísima Mi papá una vez me partió un vaso en la cabeza Así recochando ¿Su papá le rompió la nariz? No ¿Quién le rompió la nariz? El perico ¿El papá perico? Pero ahora el mago está dentro del mundo del casquibalismo ¿Volvió? ¿Cómo que volví? ¿Volvió? ¿Volvió? ¿Tantas cosas que hay que hablar? ¡Volvió muchachos y volvió al mercado del usado! No ¡Bienaa! ¡Bienaa! ¿Qué? ¿Puso el todo en el mercado de las pulgas? Bueno, este soy yo Jajaja ¿Pero? ¿Y entonces lo abandonaron? No, lo importante es que quede claro ¿Sí? ¿Que ya? ¿Sí? ¿Ya qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Cómo? ¡Se puso nervioso! ¡Se puso nervioso! ¡Se puso nervioso! ¡Venga! Vamos a sacarlo del clóset marihuanero ¿El mago es muy marihuanero? No, hermano ¡Sí! No, hermano ¿A la semana cuántas veces consume marihuana, Maguito? ¡Venga, alguien quiere entrar aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esa es la otra manera de entrar! ¿Y así es como usted puede entrar? No, yo soy fumador social Ah, bueno ¿De marihuana? Sí Eso decía el Joey Arroyo también en una entrevista Que él empezó siendo un marihuanero muy social Y hacía magia Pero con las ñatas Bueno, pero el mago hoy lo curtimos Pero el gordo, usted se retiró de las drogas Pero volvió, ya volvió ¿Ya volvió? ¡Ay, gordo! ¿Qué van a decir en la iglesia? Yo alcancé a pensar Yo alcancé a pensar y dije, Marica, weón O sea, dije Este piroo aguanta otros dos meses y marica me convierto también Me convierto Porque se puede ¿Cordo pero entonces vareta nunca más? No, ya no, ya no consumo... ¿Alcohol, licor? Licor tampoco... Ya no me gusta, güey. Ya no me gusta. La vez pasada fue un poquito de tussi, pero fue por... Fue un poquito y fue culpa de Duan. Yo por no dejar a Duan solo. Por no dejar a Duan solo, porque yo soy un tussi social. Eso sí no tiene sentido. Como si en cualquier parche estuvieran haciendo tussis. Como si fuera porro, el hijo de puta. Es que si te parchea con Duan, sí. ¿Pasa eso? Eso es, eso es. ¿Por qué ya no más hierba? Uy, porque es que... ¿Por qué? ¿Por qué dejo las hierbas? Por culpa, Lucho. Yo estaba bien con las hierbas. Yo tenía una buena relación con las hierbitas. Estaba normal. Un día me fui a parchar con Lucho. Me llevo para... ¿Usted dónde me llevó, Lucho? Cuéntale la historia. A un Chirri Aeroplay. Un Chirri Aeroplay. Lo llevé a una olla... Era una olla eléctrica de arroz. Era una olla... Era inmusa. Era una hostel. No, era chimba. Era una olla pagada cuotas. Era chimba la olla. Y ya nos habíamos ido a trabajar allá. Pero el gordo llegó sin desayunar, sin almorzar y llegó braviando. ¿No? Llegó braviando. ¿Cómo es posible que yo llevo cinco minutos en esta casa y sigo sobrio? Entonces... Se puso a retar a la hierba, a retar a la hierba de la hierba. ¿Ese día dejó de hacerlo? Sí. ¿Qué le pasó? Se malvejó. Se malvejó, comenzó a llorar, le dio un Davis. Es que fue a empezar a llorar y todo. Lo que uno más se aguanta con los amigos es llorar. O sea... Eso es lo que usted más... Socialmente usted dice... No me... No, ni por el puta. ¿Y para usted dejarse ir? Sí, madre. Métame lo que yo no lloro. Si quiere, meta la mano que es que usted no está con una niña. Tan huevón. Llorar nunca. Jamás. Pedido wax. Un plon de wax, pero era un wax todo guerrillero. Adelante de wax y llegas. Y llegas. Rayan así lo invoca. Guerrillero. No lo vas a creer. Pero estábamos hablando precisamente. ¿De resina? De la vez que el gordo vio la muerte. Ah, cuando tuvo la revelación mágica. ¿Cósmica? Ahora es Buda, hijo de puta. Pero entonces le dieron wax y qué. O sea, como que yo me metí el plon. Sí. Como al minuto dos, sentí que ya no sentía las rodillas. ¿Le pasó la de Falcao? ¿Por qué dejó la marihuana? Porque me dio la de Falcao, me dio las rodillas. Iba a ser marihuanero, pero perro, ¿verdad? La rodilla, mero, la rodilla. Es que esa olla es toda rara porque la dirigen tres manes. Hay uno que es el sabio de la marihuana. Sí. Pero el man no consume. Está otro que es como hippie. Y está otro man que es como el administrativo. Pues el que prende y apaga la olla, perro. El que raspa la pega. Entonces yo me sentí al lado del hippie. Y el hippie me vio y de una se las pilló y me dijo, ¿Está bien? Y yo le dije, no. No estoy bien. No estoy bien. Estoy gordo. Y entonces el man me dice como, todo bien, todo bien. Es mal viaje, respire que todo bien. Yo vi, yo vi. Estaba así el gordo. Y esa manito de acá. Claro. Y el man yo vi y me mira y le agarra la mano al gordo. Tranquilo, parcero, tranquilo. ¿Qué pasa? Se ha mañado. Se ha mañado. Entonces yo me vi por fuera. En tercera persona, jugando a Grandifautos. Ajá. Y yo dije... Y no me gusté. Y píxeles. Entonces yo me vi, dije, cuando yo ya me vi, yo dije, baila, 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 baila. Estoy mal. Uy, claro. Entonces yo ya, sentía que me iba a morir. O sea, yo dije, yo me voy a morir acá, pero los voy a embalar a todos porque esto es una olla. Uy, es que es mal. Baila, me llego a morir acá. Usted iba a ser un muerto responsable. Usted dijo, me muero afuera para que no cierren la olla. Para que los demás... Mejor aguanto y me muero en la casa porque les amargo el parcero. Daño el negocio del gordo capitalista hasta la muerte, perro. Entonces yo sentía que me tenía que ir. A morir en otro lado. A morir en otro lado, pero no me podía parar. Entonces ahí fue cuando comencé a llorar porque sabía que baila. Que no tenía tanta fuerza espiritual. Ahí en el sofá, con los hippies, con todo. Uy, qué pena, güey. Llorar desconsolado. Yo no sabía de ese pedazo, güeyón. Yo no sabía de ese pedazo. Llorar en una olla con el dealer. No, yo creo que el dealer nunca le había pasado eso. El dealer, güeyón. Si les ha pasado que se muere alguien, pero que llore así. No, en esa olla se han muerto las de pirós, pero ninguno lloró. Pero llorar, güeyón. Entonces ahí yo llamé a Duván. Duván estaba al frente mío. Duván desercó y me cogió la manito. Y lo miró a los ojos. Y lo miró a los ojos. Entonces yo le decía a Duván, yo ahí le... Que aquí le mando de libra. Duván me decía, ya gordito, todo bien, ya, ya, ya. Y yo ahí en ese momento... Le sacó los gases así, ya, ya. Ya, ya. Shhh. Y yo le tiró... Un golpe. Un golpe. ¿Quién se va a ir con el golpe? Y yo decía, shhh. Esto es re raro, ¿no? Pero estamos muy coordinados. Uno, dos, uno, dos. Y yo en ese momento dije, ya no más. Si salgo de esto, no más drogas. Tomás. Entonces yo le decía... Eso es lo que no se encomienda a Dios. Eso es lo que no se encomienda a Dios. No, 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 no. No, 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 no. Va a subir Monserrate a ver al Duván caído. Pero el Duván caído de la pilla tal hijo de puta que lleva... Caído, caído. Se cayó con los kilos. Y entonces, en ese momento, el man que era el sabio de la marihuana... Sí. Me volteó a mirar y me dijo, yo por eso dejé la marihuana. Entonces el man me dijo, el man miró a los ojos y me habló como al alma. O sea, el man me habló como al espíritu que estaba ahí. Me dijo, yo por eso... Tiene que fumar para poner a hablar a Gabriela así, güey. Yo... Antes de las cucas... El alma. Ya estoy. El alma. Y ahora, y ahora. La segunda temporada con el modo de ofender solvió Cristiano. Entonces ahí, en ese momento, seguía yo en el más viaje. Duván estaba ahí. Y ahí, en ese momento, entendí los viajes en el tiempo. Comencé a viajar en el tiempo. El viaje en el tiempo era que yo sabía que todo lo que le dijera a Duván... Le chuzaron el taxómetro de refeo así. ¿Cómo entendió el viaje en el tiempo? Porque yo sabía que en ese estado Duván tenía miedo... Yo entendía que Duván tenía miedo de que yo ya me había rayado, de que yo me iba a quedar así... En ese estado loco, sí. Entonces yo sabía que cualquier cosa que yo le dijera a Duván, Duván lo iba a hacer. Entonces yo dije... Y puse mi teoría a prueba. Yo le dije... Es astral, es puro astral. Es algo... Es algo astral. Es algo astral. Marica, entiéndalo, entiéndalo. Marica, entiéndalo. Es mi alma. Es mi alma. Es el futuro, Marica. Es el futuro. Entonces yo sabía que cualquier cosa que le dijera a Duván, Duván lo iba a hacer. Entonces dije, para probar mi teoría le iba a decir a Duván que pide un taxi. Entonces yo le dije a Duván, Duván pide un taxi. Y Duván... Pide un taxi. Le chuzaron el muñeco. Sí, yo ya creía que podía hacer lo que fuera, pero algo real también. Pero no entiendo que tiene que ver eso con viajar en el tiempo. Entonces yo le digo a Duván, pide el taxi. Entonces Duván pide el taxi y digo, pues, puta. Yo ya sé que Duván lo iba a hacer. Yo ya sé que Duván lo iba a hacer y Duván lo hizo. Entonces Duván me jaló, me paró. Y yo dije, si yo le señalo el celular a Duván, Duván me va a señalar el celular de él. Uy, eso ya es matito. Entonces yo saqué el celular mío y le dije, ah... Y Duván... Yo no podía hablar ahí, me gusta. Le saco un... Si yo no vas así. O sea, no solo le dio la de... No solo le dio la de Falcao, sino también la de James. Con lesiones, hijo de puta. Entonces yo le dije a Duván... Y le dije, ah... Porque yo no podía hablar. Entonces Duván, ah... Y Duván sacó el celular de él y me hizo, ah... Él le contestó en el mismo idioma. César, César. Usted Duván es bilingüe. César. Ah, es que Duván habla así. Duván es bilingüe. ¿Usted lo hizo como para no mal viajarlo? ¿Por qué le contesta así? En el cuento. Para montárselo en el vídeo. Para montárselo en la película. Si él le habla piripirip, usted le contesta también en el idioma marcial. Pero que uno no se vería mal viajar es con este doble hijo de puta, que es más malo. Es una caspa. Baila, güey. Pero es que claro, ¿cómo le responde? No, pero todo está bien. Todo está bien. Vamos para casa. Como le dice... Claro, el piró, hijo. Me cambié película, güey. Entonces bajamos las escaleras. Salimos a la calle. Y yo ya no... Era muy raro, güey. Yo no veía la calle. O sea, yo no veía... Así como la realidad, sino como... ¿Una selva de cemento? No, era muy raro. Como la... Las calles son así. ¿Qué veía? ¿Espíritus? No, no, yo veía como todo... Almas. Como si todo estuviera grabado en los ochentas. O sea, como sepia, como... Como recuerdos. Como recuerdos, sí. Como borrosos. Yo veía las calles como borrosas, como todo raro. Pero claro, ¿estaban ayunas? Sí. Sí, estaba en ayunas. Ah, ahí está el secreto. Sin almuerzo. Fue una bajada de tensión. Ahí está el secreto. Le di un Davis. Le di un Davis clásico. Le di un Davis clásico. Le di un Davis clásico. Davis siente todos los días eso. Sí, no. Le di un Davis clásico. Y me dicen una de otra vez. Vía Color, marido. Entonces nos fuimos al taxi. Y en el taxi, entendí... que me había vuelto un niño especial. Pero lo entiendo el taxi. Esto puede terminar en medalla de oro de los Paralímpicos. Perdida con la historia que puede tener. Matildo. Matildo. Empezó... Y empezó entusiasta a salir y la fala de Juan. tú no venía al lado del taxi y yo digo que me voy especial iba a ser feliz porque todo mundo me iba a tratar como un niño especial por fin todo mundo me tratar con amor entonces era una felicidad inmensa decir a lo que va a decir a duan pero yo ya sé duan que va a responder que se elija duan duan pero le dije así duan pierdo que soy especial en ese timing me dice siiii que chucha no es un hijo de puta tienes que dejar a duan wey entonces ya le dije a duan no vamos para la casa entonces llegamos a la casa entramos al apartamento y estaba Díaz marica fue re raro hueon entra duan y entra tras el gordo y duan sosteniendo el gordo y el gordo va así y me mira y pues yo normal yo estaba en el computador y le digo como que gordito pero se me quedo el resto de tiempo viendo y yo dije ah se piro re trabado hueon pero yo tambien estaba mas loco no jajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja el piro entra cuando yo sigo de ir el computador así lo dejan lo acuestan no sé paso un minuto y el mal grito dios así dios venga y llegue hueon marica pero tío blanco hueon cuando yo volio en la cama me dice cierre la puerta y mira la puerta hasta que la cierre hueon yo dije uy esta video yo me meto en cualquier beat papi jajajajajajaja Claro, weón, pero bueno, vamos, yo cerré la puerta, ¿qué pasa, el gordito? Yo me senté y dije, ¿cómo le fue gordito? No, tengo que contarle algo muy importante. Tengo que contarle algo muy importante. Más duro, más daño. Tengo que contarle algo. Quiero más. Weón, viajar en el tiempo. Su rutina, sí. Dígame, dígame un color. Buenas noches, Camilo Díaz. No, pero me dices que soy un niño especial, pero hablándome así, weón. No, 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 no. Marica, entonces el man empieza a explicarme que es un niño especial, weón, y que como es un niño especial, todo lo que yo haga, él ya lo sabe. Entonces me dice, vea, y usted va a cerrar, bueno, usted ya cerró la puerta, y usted no te va a ir porque usted me ama, ¿cierto? Y yo, sí, weón, yo sigo. No era un niño especial, sino un niño psicópata, ni me dice. Era. No, era, era, era una tóxica, era una travesti tóxica. Le decía eso mientras se limaba las uñas, así, ah, si usted no se va a ir, es cierto, usted me ama. Se lo dice a todos. Sí. Por favor, corre raro en ese momento, me dice, usted no se ve porque usted me ama, y... Y estoy embarazado. ¿Cómo le decimos a Camilo? Así. Estaba arriba el viajado, weón, pero hay un punto que el mamá va a vomitar, como que se le ve el... Sí, weón. Y apenas ve el primero, yo dije, no, pájela, se vomito, y se vomito. Entonces, rápido, yo digo, ok, voy a la cocina, weón, y todo está sucio, weón. Y había una olla, weón, y yo, pues, no, pues, tocó la olla, weón. Y el corto, no más ollas, no más ollas, no más, no más. Dijo, olla, no. Qué bobo. Y el piro está vomitando, y me sigue diciendo... ¿Está vomitando en la olla? En la olla. ¿Y la olla la seguimos usando? Sí, weón. No, pero, ¿por qué? Yo sí he sentido que pudo viajar en el tiempo. El piro está vomitando, y me dice, yo sé que usted... Como que dice un comentario chistoso, y yo sé que usted se va a reír. Y me río, weón. No, la cago, weón. Yo así, y yo hago esto, y me mira así. Pero vomitadísimo, weón. ¡Malí, carqué voz, weón! Entonces, yo voy vomitando, y ya como que se durmió, weón. Cerramos la puerta, y otra vez, marica. ¡Dubán! Y luego fuimos, fue a Dubán. Dubán fue, y le dice, Dubán, llameme a... Llameme a... Amarilla la chaqueta, ¿no? Llameme a... Yo sé, no sé qué, todo va a estar bien, ella viene, y todo va a estar bien. Llámela. Y la llaman, marica. Oye, el Dubán, el Dubán le dice, Gordo, yo no tengo el teléfono de amarilla, weón. Pero Natalia sí, weón. ¡No consigue el Dubán, marica! Ahí sí, ahí sí estaba relucido, el malparido, weón. Esto lo he visto más viejado dos veces, o sea, esa no se la vi, pero lo he visto dos. Una, en Armando, que se comió un LCD y también se puso a chillar afuera. Pero bueno, es que una... Es que fue tan gonorrenos, dije, que lo hizo dejar el cigarrillo cuatro meses, weón. Y este hijo de puta es de los que se fuma una cajetilla o dos diarias, weón. Un doble hijo de puta, weón. ¿Volvió a fumar con Dubán? Sí, es que el Dubán es re mala compañía, weón. Va a ser como Don Gediondo cuando se volvió Cristiano y luego le tocó volver a... Cuando se dio cuenta que los cristianos no iban a sus chocos. Entonces le tocó volver a hacer otra vez y salió ahí y le dijo, ¡otra vez volví! ¡No, mentira! ¡Con el gallo! ¡Je, je, je! Venga, pero a usted no se parece bailar que uno se absorber por la marihuana y ya somos esclavos. Usted es esclavo de la marihuana. Súper. ¿Y hay qué? Hay que irse soltando, como... No, pues de dar las gracias después de cada latigazo. Yo ya no peleo. Pero sí, si ya estás en esas... Oiga, oiga, ¿quién fumas? ¿Usted o usted? Él. ¿En serio? Sí, Brian. A Brian se le olvida hasta bañarse, vea. ¿Cuántos porros al día te fumas? No sé, digamos, esto es una pregunta frecuente de los fans en el chat. Trajimos a Brian Fernández W. Menos. Si estoy solo, si estoy solo, cuatro. Si estoy con Pipe, seis. Nos van a poner vulcan a todos. Cuénteme, ¿qué te voy a dedicar? Estamos grabando un programa. Pero les encargo que aquí es como peligroso, ¿no? No, 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 no. Dale al rastastas, hermano. El mago armero. Con el piso. Uy, no, yo me alquí a ese mar relé. Yo no me alquí a ese mar relé porque es que ¿sabes qué me preocupó? El p**o tapabocas es lo único que... ¿Ya? A lo francés. Y supuestamente eso no se puede como tan tranquilo. Eso me preocupó. Como, hey, chicos, el sentimiento, hey, tapabocas, hey. Pero fueron muy buena gente. Cuidado que está peligroso. Ay, ¿verdad? Está peligroso. Hay muchos tombos por ahí. Unos compañeros corruptos. Se la pasan por acá. Oh, Bad Apples. Bad Apples. Bad Apples. Bad Apples. Bad Apples in the square. Bad Apples in the park. Hey, hey. In the toy. On the toy. On the toy, mis perros. No, pailas. Yo también dije, no, el distanciamiento, el tapabocas. Paila. Tocó montar la de retrasados todos. Usted me ama. Usted me ama. Usted me ama. Usted me ama. ¿Por qué está caliente por acá? ¿Es por qué? ¿Es por qué? ¿No? Ya la va yo. ¡Uy, perdón! ¡Caique a diez pasos! ¡Ay, marica! ¡Qué bueno! ¡Es traía! ¡Ajale porque aquí está caliente! ¡Vamos, vamos, vamos! Está peligroso. ¡Sí, vemos, vemos! ¡Vemos, vemos! ¡Claro! ¡No nos estaban protegiendo! Están yendo... Están campaneando, güey. ¡Claro! ¡Ojo que están robando regolos real! ¡Ay, la espistola! ¡Ajale! Y se llevan la mala con esto, entonces están haciendo... ¡Se echan mierda! ¡Se echan mierda! ¡Son los del Parkway, güey! ¡Por acá es re peligroso! ¡Si se hace más para allá, ya los cuidamos nosotros! ¡Y los respeto, mío! ¡Pero es que aquí ustedes ponen aquí a parcharse! ¡Acaí seguro! ¡Ojo, ojo! ¡Que se están metiendo a las grabaciones! ¡Acaí seguro! ¡Se llevan la mala porque están jugando un campeonato de micro y se dan la de pata! ¡De caí a caí! ¡Los inter-caí! ¡Los inter-caí! ¡Los inter-caí, llero! ¡Pero! ¡Pero! ¡Y el camino! ¡Aaah! Si la respuesta hubiera sido diferente, ¿será que nos hubieran chingado? O sea... Cuando usted... Igual que nos estábamos como... ...trabajándonos o algo así. ¡Ah, sí! ¡Oblando de drogas! Como que vio la cámara y dijo... ¡Ah, pero decís esto! Sí, como que no están haciendo... ¿Para qué los chingamos? Pues eso es puro, puro, puro capitalismo. ¿Ustedes no han dado cuenta que los policías no te paran si llevas bolsas? ¿Llevo bolsas o llevo compras? ¿Jamás te van a parar? Sí, obvio. ¿Pero ustedes entonces siempre lo paran? ¿Porque ustedes llevo bolsas cuando...? No, no lo roben. ¡No, por las que...! ¡Las del sur y baja! ¡Las bolsas! Yo nunca he probado el bóxer, pero dicen que... Que eso no es sólo para los zapatos. ¿Y que es alucinógeno o cómo? El bóxer sólo es tonta, ¿no? No los pone a viajar. Los pone a alucinar, ¿verdad? ¡Los camines hablando con los perros! Yo lo único que... ¡Diciéndole, diciéndole! ¡Va, tirame un taxi! No loco conmigo. Cada celda de la celda de la marca.